la boca tienes pedos y si la tienen granada no porque ahí es este el lago más que es es una cuadra nada más ahí vivió un amigo y él empieza exactamente ejército nacional y la gualberto donde está el puente de para salir a tierras y todo eso es más bien sentido para salir a las urs de la ciudad de méxico no vamos a hablar de mandalorian para no hablar de ello en el programa y así nunca te has dado cuenta que hablamos de marvel en el behind the mix para si no voy ya hablamos de eso nunca te habías dado cuenta de eso me va a decir que te llegó como sorpresa ahorita como creen yo pensabas que no hablábamos de marvel si nada más en el behind the mix pero tienen que pagar por ello lo que sí me gustó es que dijo fabro este año no hay muñequitos de baby yoda que te dientes baby yoda baby what baby what no baby whatever se llame la pinche raza de yoda wey esa es una pregunta que hay que hacerlo el book y porque es que no sabíamos si era la sarnia más de cuenta de este yoda yo la verdad no sabía pero es el único bonito verde que he conocido en toda la saga también este y salió también en el especial sí pero bueno también me tiene la mano hasta la garganta para poder hablar wey pues si era moped y lo manejaba creo que el mismo osno si no pero mira lo interesante es saber ahí hay algo que no embona del todo si te pones o sea no habría que preguntar 1 los jedis tienen resurrección sería lo primero porque esta saga lo primero que hay que entender es que es posterior a en teoría no nos después de no es después de la pasada según el mapa que pusieron para ver chécale porque según esto lo más que había podido ser un jedi y eso lo dijo cuy gong y no no ven que no vi algo así de que no es que tengo un un brother que me enseñó que después de la muerte hay más vida y que por eso salen los pinches fantasmitas que lo más que podían hacer era comunicarse ya muerto la con la fuerza te comunicabas con los vivos o sea huyu gono colgos busters este y por eso se aparecen al final del retorno de jedi y luego los reditan y aparece la versión equivocada exactamente por si sale el rey león el papá del rey león sale la nube de bonze perdón con encías sangrantes y eso era lo más que podían hacer ahora lo que sea interesante del baby yoda es que ya destronó a baby group y a los cibox a los cibox a los porcs sabe a porc sabe a porc como sabes que sabe a porc no sé pero bueno el baby yoda se tragó a la rana rené wey no pero cómo se llama este los de gizmo wey a los gremlins lo estaban asando lo viste si viste que lo estaban asando a un pinche gremlin para mí no salieron esos en las revisiones si no me equivoco y si me equivoco que alguien me corrija por favor esos salieron son los monitos que estaban con con pizza hot con java de hot y lo dice stride que está espiritiflautico pero bueno entonces aquí lo interesante es uno nunca te han dicho nada de de yoda fuera de grand master y la chingada nunca te han revelado de qué planeta es porque donde estaba este recluso y auto exiliado como se llama el pinche planeta es de este donde llega a luke el planeta pantalos el planeta pantalos en el que no necesitas pero bueno este está el está el planeta habla que madre anda mira ya es el peluche se le está ya madreando pero bueno ese planeta no era donde era el nativo ahí era su exilio entonces según esto y de eso ya sabes que empieza a hacer investigación en de o para otras cosas empieza a hacer investigación musical y terminan ponente los vídeos de que ahí es que mí los de nerdis no obviamente no los vi porque no sale jessica chobot entonces me valen madre y todo lo de que lo que no sabíamos de la raza de yoda y te ponen a 55 personajes ojo y esto sea una con la gran pendejada de la monita está de disney marvel es que no podemos hacer más porque no hay cómics en que vas a no es algo que yo quería poner como temor cuando oí la declaración estúpida de catherine kennedy digo pero nada más también lo decimos en programa no te preocupes nada más para redondear pero cómo puede decir eso cuando star wars no está basado en cómics empecemos por ahí es todos los cómics que se han hecho toda la expandida de todo el universo expandido se ha basado en las películas carajo que no diga pendejadas star wars es crear cosas nuevas star wars es estar en otra cosa y eso no agarrar y depredar o sea suponga es un error muy grande lo que no sea así en la turbia y disléxica mente de la señora kennedy y la chaqueta mente la pendejamente porque chaquetas pues si se hiciera ilusiones acá está este por cierto a ver el timeline nada más nada más para ver claramente y con lo cual vamos a decir mira está episode 1 el 2 evidentemente el clon wars está entre la 2 y la 3 luego obi-wan y la saga que vamos a decir que si se va a hacer no es este el 3 y el 4 no es exactamente es este obi-wan y solo también se ubican ahí pues daba las jóvenes aventuras del loco solo casi en andor también rebels luego viene road one y luego viene 4 5 y 6 efectivamente así es y después de las 6 mandalorian luego viene lo cual también descarta que se ayuda por la sencilla razón que dicen que tiene 50 años el bebé entonces ya no 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 hace sentido con la edad de los hijos punto o sea es estúpido pensarlo pero si estás de acuerdo no sí pero también nada más un detalle para que yo también estoy grabando aquí este y ahorita sale el book y también no nada más este bloque puede ser más y es también irrelevante puede ser un bebé de la misma raza porque jamás vimos otros personajes no tenía por qué ser el único este lo más probable es que sea un clon y punto lo más importante es que tenemos las locas aventuras de un papá luchón este del long world fan club no es algo que lo dijo perfecto es long world fan club es como lo puse en twitter después del primer episodio de mandalorian el hijo bastardo de batman año 1 y jonah hex en donde disney se queda con el barro o sea no es las locas es el el hijo bastardo de batman de año 1 y jonah hex el episodio 1 y el episodio 2 es long world fan club en una galaxia muy lejana pues de hecho todo ha sido long world fan club que te voy a decir una cosa y muy bien quiero quiero ver que disney vuelva a criticar a dc por bueno más bien lucas films o los warsys vuelvan a criticar a batman web y a dc comics van tres episodios de mandalorian en los tres episodios han puesto el origen de de mandalorian cuando matan a los papás sí y que estoy seguro va a romper el récord disney de disney güey en tres capítulos tienes razón y te apuesto que el nombre de la mamá era marta güey así de rápido segura como se llaman en maria en maria como se llama una cosa así por el estilo entonces y retomando lo de lo de nerdis lo que estaba lloviendo eran te pusieron a 55 personajes de la misma raza de yoda de los cuatro cuatro eran jedis o sea y jedis ya sabes de la espada azul de la espada verde de la espada alaranjada y cuantí madre no es que es jedi casi casi no y la última era representante de la raza ante el senado de la república para ahora sólo de la 4t perdón es que me distraje que raro bueno este no de la raza de sabio comentando del arte los representantes o de los que han presentado gracias de la raza de yoda que es este que son cuatro y ahorita se lo voy a tener que volver a decir que son eran cinco de los cuatro cuatro eran jedis sin contar a yoda yo dar el quinto jedi y la última era mujer bueno era hembra o fímero la especie que la carrier del embrión como para ser incluyente y esa era representante del senado y rápidamente porque esto es muy muy rápido todos los que dicen que qué bonito y qué movimientos de cámaras a la tecnología psicométrica es de todos los que dicen que qué bonito está el el yoda no está feo no más que como tienen el el lazo emocional con el yodo original dicen está bien bonito no ni madres son los ojos o sea es el efecto bambi de disney pero la ven tierna porque tienen el apego emocional la ven tierna la ven tiernita la ven tiernita güey la ven tiernita y luego luego se les antoja y se enamoran de ella uno es el efecto y es más el efecto baby gruto es el efecto disney es los ojos grandotes las orejas más grandes de lo que deben ser en realidad y sin hablar y quítale las arrugas de ellos quítale el grano con el pelo aquí así de viejito bueno es el efecto de infantilización famosísimo que usa disney en todos no más cabezones es un pinche funko así de sencillo entonces esa es la gracia de los funko por eso han pecado también pero este teo hay cosas que valen que hay cosas que se valen mucho la pena la producción está muy bien hecha para los flores el barro cabrón y nada más y ya ahorita también ya para cerrar o sea grabar otros 20 minutos no una cosa que creo que es el mayor acierto de esto es de que olvídate de la mega historia toda la familia los llegados una historia sencilla con un personaje que cuentes con tres a tres personajes principales por episodio con referencia si el geek andy lo que tú quieras pero es una historia sencilla enfócate en eso y ya y eso es lo que le ayuda sabes que es un gran acierto lo que hace favor porque hay que darle su mérito a favor le ha pedaleado pedaleado muy cabrón disney se tiene que los ejecutivos se tienen que poner de rodillas y pegar unos unos clowns impresionantes a favor ahora hay que ser sinceros a favor no del todo marvel si disney no porque cuando fabrón estaba con iron man todo eso no era disney era paramount hay que hay que poner las cosas donde donde son es marvel el que le debe las nylon a favor recuerda que disney concretamente tiene dos películas de animación acción real que dirigió favor ahora tiene esto se tiene un récord casi flores y digo el casi porque este siempre le vas a poder encontrar perros pero honestamente en aceptación del público y en taquilla el buey ya es indiscutiblemente de los favoritos y muy ganado muy a pulso hasta de replacements buey donde sale mighty kiano que es una película de fútbol y la porresta estaba bien re bien todo está muy bien esa película es muy buena la verdad en realidad es muy mala pero es muy divertida exactamente 10 casi cualquier película de americano que he visto son decentes no dime una mala de longest yard la original de burt reinos es muy mala y el remake y el remake de este idiota de sandler es divertida pero no es mejor si es lo peor del caso la comparas es mejor la de burt reinos que la de sandler y la de y la de burt reinos es muy mala pero tenemos reina y la de burt reinos es muy mala pero tenemos a mí también a mí también si hay una película mala de fútbol americano que la única cosa buena que tiene esa película y por eso la vi completa la película a 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 lady es la única esto dije no si la vio completa que es la famosa escena donde sale la chava con los con el whip cream como si fuera bikini ella es la versión de kris evans de la versión de ya por eso exactamente me dijo mirando de aquí al ala sí ha vuelto bueno nada más hay que decir una cosa mandalorian es una serie que si es un must verla la verdad la producción y todo lo amerita, es correcto como, exactamente, si ahorita si, pues no es lo mismo, no era una T o era un más cuestión de grados nada más en la ascensión de la X wey, yo listo T es muy chafas que parecen este más, pero bueno este, realmente si es una serie que vale la pena, es una serie que curiosamente va a alimentar mucho el ánimo de la gente para ir a ver la entrega y el cierre de la última película de esta saga, te lo digo porque si realmente le ha ido muy bien en críticas le ha ido muy bien, con eso van a parecer Shalaka Fluky a Yoda wey, al nuevo Yoda y Yoda, no, no, no creo Yoda continuidad que acabas de poner, así para decir pero no, son cosas separadas pero un detalle, y cuando lleguen todos los fans y Redentos a ver la película pero yo quería ver lo del Mandalorian en vez de ver estos monitos y ya van a quedar decepcionados, y vamonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!